Bienvenidos a mi nuevo listing 5108 Brookside Drive en Milton, Florida. Cuatro cuartos, dos baños, dos mil pies cuadrados. No se quieren perder de esta hermosa casa. Vamos a enseñársela. Hola mi gente, ¿cómo están? Paola Charman, acá su servidora, enseñándoles otra grandiosa casa. A los que son nuevos mi canal, bienvenidos. Me encantaría que se suscribieran, así todas las semanas pueden ver los videos que voy poniendo. Y a los que ya se suscribieron, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Aquí estamos a la orden. Y gracias por continuar viendo mi canal y apoyando mi contenido. Bueno, vamos a mostrar la casa el día de hoy. Vamos directo al grano. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.